Como estáis viendo en el vídeo, creo que sé cuál es la próxima mini que va a sacar Clash Mini Y tengo un razonamiento Bien, empezamos por lo primero, como estáis viendo también en la miniatura Me ha llegado un paquetito, estáis viendo, ahora después intentaré poner una imagen o no Me han traído un paquetito de una figurita de Clash Mini De una marca que se llama Popmart, que no se puede comprar a no ser que seas de Australia, ¿no? Entonces, primero es lo primero Vamos a abrir la cajita Madre mía Madre mía No sé cuál me va a salir, es decir, hay muchos No sé si se... hay, hay muchos, muchos Entonces, lo primero es lo primero Madre mía, está bien cerradito Me hace mucha ilusión abrir un paquetito de Clash Mini aquí en directo Porque... a ver El destino, de verdad, el destino quiere que hable de esto Bien, mira Dios, qué pasuti, qué calidad, tío Qué maldita calidad A ver, lo tengo aquí Se estará viendo un poquito Pero... Ah, lo voy a enseñar, lo voy a enseñar Vamos a hablar de esta, de esta Mini hoy Que todavía no está en Clash Mini Pero para ello vamos a cambiar de escena A esto de aquí ¡Pum! Perfecto Esto que estáis viendo en pantalla Son todas las figuritas normales Que te pueden salir en Clash Mini He buscado la... la página donde las venden Que se llama Popmart Pero... pero nada Que si Aliexpress, que si tal No me... no me fiaba mucho Y aquí buscando en internet Pues he visto Que además, si nos fijamos Hay más figuritas Pero bueno, vamos a las grandes, ¿no? Estamos viendo aquí Prácticamente todas las Minis que tiene el juego Tenemos al Montapuerquitos Tenemos a la Princesa El Duende Tenemos al Mega Caballero La P.E.K.K.A Los Espiritillos Que todavía no han salido Valkyria Bárbaro Tenemos a la Brujita Tenemos al Arquera Al Mago de Fuego Y... Tenemos al Baby Dragon Que nos acaba de salir en directo Dios, el destino El destino quiere esto Dios, mirad La calidad es brutalísima Lo voy a poner Lo voy a poner ahí atrás Pero de verdad Pesa Pesa un montón Bueno, dejando esto por aquí ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estas figuras llevan ya tiempo Desde que se empezó a producir Clash Mini Y... Si volvemos de nuevo al juego Veremos Si nos venimos aquí A las figuras ¿No? Que ya tenemos muchas figuras Muchas skins Bla, bla Pero, amigos míos Todas estas Minis Han ido saliendo Estaba el Mega Caballero Estaba el P.E.K.K.A. La Valkiria El Bárbaro La Brujita La Arquera Y el Mado de Fuego Después sacaron al Duende Que no es exactamente El mismo Duende Pero es el Duende Y en esta última expansión Han sacado La Princesa Y el Montapuerco Con un diseño Bastante parecido ¿Qué quiero decir con esto? Blanco y en botella Amigos míos Decidme Que no tendría sentido Un Baby Dragon Como este El diseño ya está hecho Es que el diseño ya está hecho Y lo estamos viendo ahí en Minis Yo creo Que va a ser Que va a ser Porque además se parecen No son exactamente iguales Como estáis viendo Ya digo En las imágenes se ve Eh A mí también me han traído Oh A mí también me han traído Una cartita Que pone Baby Dragon La leche Madre mía Bueno Tenemos aquí prácticamente Pues todas las Minis Que han ido saliendo Oye Las Minis La del Goblien Es una locura Pero Ya digo Se parecen un montón Al Pequita Bueno el Pequita Ya lo han cambiado Y Cuidado Porque si nos venimos aquí A esta imagen de aquí Que estaréis viendo Que no la puedo hacer más grande Hay dos figuras secretas Que son el Rey Bárbaro Y el El Rey ¿No? El Rey de De Clash Royale ¿Qué ocurre? Chicos La única Que todavía No ha salido Nos vamos a venir aquí Es el Baby Dragon O los Espiritillos Si los sacan en grupo Los Espiritillos Puede tener sentido Pero mi apuesta Al 99% Más o menos Es que va a salir El Baby Dragon Para La siguiente actualización Que Yo creo que será La salida Oficial Tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo Porque Da esta casualidad Por supuesto Sacarán más Pero el Baby Dragon No sé Es una sospecha Después sacarán Otras nuevas Como han ido sacando Vamos a cambiar aquí A Clash Mini Pero chicos Es que Es que da el El pego Y también se parecen A las minis Que no sé Con la temática Que están sacando Para mí Tiene mucho sentido Ya digo Estoy enamoradísimo De este Baby Dragon No sé No sé No sé qué pensáis Ustedes La verdad A mí A mí me ha dejado Loco pensando Cuando me ha llegado El paquete Hoy he visto He visto la cajita Con los de estos He dicho Buah Buah chaval Que Que puede ser El destino Y encima me sale El Baby Dragon Estoy sorprendidísimo De hecho Bueno Ya para terminar El vídeo Este con Tengo más misiones Bueno Tengo Estáis viendo Como tengo Esto La verdad Estáis viendo Como lo tengo Quería aprovechar Ahora con este Este cambio de balance Actualizaciones Etcétera Etcétera Digo tío Mientras estamos probando Os voy a traer Lo que yo creo Que será lo siguiente Que creo que puede ser Muy interesante Y bueno La verdad He estado jugando Estos días Con la baraja Equipo Que estáis viendo aquí Que lo estoy grabando Dos días antes De los cambios Así que estaréis diciendo Samuel No Esto ya no se juega Tranquilito Tranquilito Porque esto está Todo broker Me lo enseñó Infi Y dije Infi Bro Esa baraja está rota Y más rota Está la boxeadora De batalla Como Youtube Me aprecia Me quiere Y me adora Mientras me decís En los comentarios Que opináis Cuál creéis Que será La siguiente Mini En ser conocida Porque bueno De las que ya han salido No hay mucho Que decir Ya han salido Samuel ¿Por qué tienen la chaqueta? Chicos Hace un frío Y parece Que llevo fumando Toda mi vida Y que tengo 45 años Y yo no fumo Entonces Bueno Hace fresquito Y como Youtube Me obliga a que el vídeo Dure 8 minutos Y ya os he dicho Todo lo que os quería decir Quiero de verdad Por favor Decidmelo en los comentarios Y intento conseguir más Porque esto ha sido Un regalo Y mola un huevo Mola un huevo Joder Me encantaría Tener la colección Ahora Pillar la colección Por internet Pueden ser fácil 150 200 euros Fácil Ahora mola un huevo Mola un huevo Ahora gastarte 200 La verdad Sea dicha Es que a mi No me haría Especial ilusión No me va a salir No me va a salir ¿Verdad? No me va a salir El tritoncito Bueno Pues salimos Con la equipación Al completo Yo creo La verdad Puede que sea La única partida Que voy a perder Mientras hablo con ustedes Puede ser Porque no os estoy comentando Ni lo que estoy jugando Os estoy diciendo Que quiero el baby dragon Me lo voy a poner Me lo puedo poner aquí En la cabecita Me lo puedo poner Aquí mientras juego ¿Qué os parece? A ver A ver Esto se sostiene poco En mi enorme cabeza No No se sostiene En mi enorme cabeza Que Oye Infi creó de verdad Un equipo Que dije What the flip Infi Que bestia Has creado Que clase de monstruo Que clase de destrucción Y Nos va a ganar Tío Nos va a ganar Porque no nos ha salido La mejora del Del tritón Nos va a salir ahora Si no nos sale Puede que sea un GG Fácil para él Recemos Muy fuertemente Nos va a salir el tritón Ya Atención Pum Tritón No Nos ha salido el tritón Tritón Vale Ahora sí Tritón 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 Traviesote Se ha hecho de rogar Un poquito Se ha hecho de rogar Pero bueno Ahora se viene la remontada Porque nos ha salido el Baby Dragon ¿He dicho Baby Dragon en el vídeo Baby Dragon? Bueno Baby Dragon Buah Comentario Baby Dragon Baby Dragon Un Clash Mini Sería increíble ¿Esto dónde va a caer? Ah Vale Me parece Me parece cuanto menos curioso Cuanto menos Tengo que decir A ver Como ha entrado La curita Y ya está Esto es GG A ver Tenemos 0 Ahora nos vamos a llevar 6 Y 2 son 8 Que me da para mejorar La boxeadora de batalla Y la curandera Que es lo único que quiero Mejorar Así que Este que mejora tenía La de aturdir Ahora le meterá la de más daño Que lo sepáis Os prevengo El futuro Y el rival que todavía No ha jugado Todas sus minis Le quedan todavía 2 por jugar Así que bueno Nosotros ya hemos lanzado El wombo combo completo Todo se ha dicho Y ya está Creo que he dicho todo en el vídeo La verdad Si te has quedado hasta aquí Te puedo No sé Te puedo decir cosas bonitas Como Boxeadora de batalla Suscríbete Dale like Somos amigos Eh Cómo está tu familia En la vida a veces Eh La vida da sorpresas Madre mía La boxeadora de batalla Como limpia No sé Cosas Cosas de Típicas ¿No? La boxeadora de batalla De verdad Yo creo que no le han hecho Buff o nerf Por el Hecho de que no les ha dado tiempo A verla en acción La verdad No les ha dado tiempo Han dicho No, no le ha salido a la gente Y ahora que está empezando a salir Están diciendo Manué Yo creo No me hagan mucho caso Pero yo creo Que nos hemos pasado Pero nos hemos pasado Basto Eh Puede Poniéndole cosas Porque que meta 45 de daño En un área De 3 Postre Holy Trolly Mowly Mira Se la ha llevado allí lejos Porque ha dicho Cuanto más Mira Le acaba de meter La mejora De alarde Mira Pum Valkiria fuera Con 45 de daño Ahora este cura Cura justita Además Mira, 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 mira Madre mía Tío Es que no tiene ningún sentido Y ahora Se limpia los dos ¿Yo qué quieres que te diga? Es que Y ahora Cúralo ahí Perfecto Yo que Mira Adiós Manuel El maldito Infi Como descubrió la boxeadora Y dijo La voy a probar por si las moscas ¿No? Pero Yo me doy por satisfecho Ahora sí que sí Chicos Espero que os haya gustado el vídeo A ver lo que opináis Y nos vemos Mañana para más